subir una, una, ¿cómo están? Hola, para poder subir una publicación, pero me llegaron muchos... Natalia Alcocer comenzó un en vivo, pero le era difícil concentrarse porque había alguien que le estaba escribiendo puras cosas negativas y por aquí pude hacer captura de pantalla de algunos de sus mensajes que le dejaron y se los comparto. ¿Cómo que eres la mamá del año y no sabes quiénes le dan clases a tus hijas? ¿Ya le pagaste a la maestra de Leonor? Muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas que me gustaría decir. ¿Ya golpeaste otra vez a tu madre? ¿Ya le pagaste a tus clientas de la clínica de depilación? En fin, así muchísimas. Y aquí en esta parte pues se quedó parado el en vivo y ya no, ya lo quitaron. O sea que parece que alguien estaba reportando, reportando hasta que lo tumbaron. ¿Qué les parece familia? Pero se ve muy desmejorada Natalia. Ojalá que pueda salir de todo ese problema y regresar con su marido porque ya va la tercera con tantas niñas y ella sola, aunque tiene el apoyo de su papá, pero no es fácil. Una, ¿cómo están? Hola. Para poder subir una publicación, pero me llegaron muchos mensajes que extrañaban los lives. ¿Qué tal el frío? Yo traigo aquí mi saquito porque hace un frío brutal, brutal, brutal. Este, pues bueno. Hay, hay muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas que me gustaría decir, muchas cosas que me gustaría contar. Como lo puse en mi último, ah, yo los extrañaba también mucho, como lo puse en mi última publicación, este, creo que era importante, este, gracias, qué lindo, ya no te vayas. La verdad es que les puedo decir que me ha servido mucho este tiempo que me he tomado para estar tranquila, para estar relajada, para poder aclarar mi mente, para poder ver las cosas con perspectiva, para, para no enojarme porque tengo una, tengo, tengo un, un don, pero a la vez es un, un defecto. Ehm, cuando me tocan a la gente que yo quiero, que quiero mucho, 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 este, me enojó y, y de verdad, me sale lo leona y me salen las ganas de proteger, me salen las ganas de, 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 de cuidarlos, este, porque pues bueno. Yo ya llevo en, mucho tiempo en esto, como se los puse y ya llevo, eh, viví una relación de violencia mucho tiempo, luego llevo casi tres años, en febrero cumplo tres años de, este, el último suceso donde se me golpeó. En, no, pero, donde solamente viví violencia. Y, este, y pues sí, la verdad es que estaba muy cansada, este, cualquiera que esté pasando por esta situación. Eh, puede entender lo que es estar en fiscalías con abogados revictimizándote. Y, pues bueno, es muy chistoso como, eh, ciertas personas pueden pensar que las locas somos nosotras, que las que estamos mal somos las mujeres. Es, eh, cuando, pues nos estamos, eh, defendiendo de algo que estamos viviendo. Eh, tengo muchas amigas, aunque he estado estos días lejos de las redes sociales, no, no dejo de estar al pendiente de mis amigas que viven, este, eh, ay, Tim Vikinga. Hija de la vida, pues si no te gusta, ¿qué haces aquí? ¿Quién es más pendeja? ¿Tú que estás aquí o yo? O sea, no sé. ¿Qué, qué, qué, qué te digo? Somos locas con muchos huevos. Es, es muy raro, ¿no? O sea, si no te gusta mi reina, pues salte mamacita, salte. Para un narcisista sí lo es. Aquí está mi ferquita también. Y, pues bueno, eh, hoy en especial, eh, y quiero dejar constancia de esto porque ya se me amenazó que, que se va, que se va, este, eh, que se va, que se va a hacer algo, este, eh, la otra vez que checaba para los abogados y todo eso, los mensajes con, eh, Juan José Chimal, que es el papá de mis dos primeras hijas, este, de mi, bueno, número dos y número tres, este, este, checaba, ¿no? Esta parte de, de, de cómo, cómo ellos te van llevando y cómo te van, este, guiando, guiando a, a, a que tú actúes por defender, por defender a los tuyos. Este, este, también, eh, en el caso del señor Juan José Chimal, cómo se han hecho estas, eh, tráfico de influencias, que ahorita lo voy a subir, en específico por parte del juzgado número cuatro, eh, cómo han mentido, el secofam, eh, cómo han hecho muchas cosas, y cómo los hombres son, eh, te ofendo, te digo, te hago, este, entonces ya cuando tú reaccionas, güey, eres una loca, güey, o sea, es que tú, pero, oye, todo lo que pasó antes y todo lo que sucedió antes, este, qué fue, no, o sea, qué fue lo que hiciste para llevarme a esta situación. Quiero enseñar mi mano, en este momento, este, en su momento, este, Hablaré. No, no sigo con Michael, es otra. La verdad es que intenté o intentamos ser buenos papás, pero pues hay veces que no se puede. Y creo que cuando yo sí de algo he pecado es que digo la verdad, salgo y digo la verdad, admito mis errores, admito lo que he hecho aquí hablando. Es uno de estos que siempre que creo que es por lo que me he recibido más. Una de las cosas por las que más he recibido. Te quedan ganas de volver a ser amante de un casado. Yo no fui amante de un casado. A mí él me dijo que estaba este que no estaba con ella. Entonces más bien lo que le deberían de preguntar a él es que si le quedan ganas de seguir mintiendo y seguirle dando en la madre a sus hijos y a la mujer con la que estaba casado. Porque después lo volvió a hacer conmigo. Me puso el cuerno, le falló a sus hijas, destrozó dos familias por seguir teniendo amantes. Entonces creo que la pregunta más bien debería de ser para él. Que si le quedan ganas de seguir mintiendo en su vida y de seguirle dando en la madre a su familia y a sus hijos. Hay muchos puntos que quiero aclarar. Me he alejado un poco también de las redes sociales porque la verdad para mí es importante. Sé que tengo la verdad de mi lado, pero tampoco puedo ir aclarando tantas y 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 tantísimas mentiras que se han dicho de mí, de mi familia, de mis hijas, de mi papá, de mi mamá, de amigos. Bueno, ahorita lo que miren aquí hay. Daima 309 es de estas personitas. La maestra de Leonor. La maestra de Leonor, pues yo no tengo nada que ver. Yo no supe, yo no estuve cuando Leonor estuvo tomando clases. Tal que claro, como su mamá se enojó porque me dijo que la perdonara, este y dije, pues es que se robó muchas, muchas joyas, no? O sea, no, no puedo. Le robó a mis clientas que también están las muestras. Este ella se encargaba de pagarlo. Bueno, entonces, pues este no sé qué decirte. Ni sé quién es la maestra de la que dicen del jazz de mis hijas. No tengo ni idea de quién es este. Pero qué qué chistoso. No tiene foto. No, claro que no son estas. Pero bueno, el chiste de este live que en su momento. Porque también así como me gusta decir la verdad y me gusta admitir mis errores, también admito el error de que he compartido mucho de mi vida. Todos los temas legales. Quiero que entiendan un poco el por qué a lo mejor recurría a este medio y lo decía, porque después de dos años de lucha, de un año y cacho de lucha, donde hice las cosas como debía de hacerlas, porque lo lo Arthur Boy te amo más, mi vida. Este. Fui, levanté mi denuncia como muchas mujeres levantan su denuncia en este país. Este. Traté de seguir los pasos. Me empecé a dar cuenta del tráfico de influencias. Me di cuenta que él estaba cumpliendo con lo que me estaba diciendo y muchos a mi alrededor me dijeron como Nats, o sea, tienes que. Tienes que levantar la mano y tienes que exponerlo porque te va a pasar algo y pues por lo menos que alguien sepa. Y también yo lo dije, o sea, si me matan, pues por lo menos que sepan quién me mató, no? Y casualmente en el momento en el que yo hice público esta situación. Fue cuando la justicia, que no debería de ser así, empezó a tomar el camino por donde debe. Por ejemplo, tengo la situación del seco fam. El seco fam pasó un reporte. Este. Ay, pero que me duele. Este. Pasó un reporte. De a base de mentiras. Eh, que voy a subir ahorita un real. Qué lástima porque no quería regresar así, la verdad, no. Ya quería que esto fuera. Pero. Pues es que cuando uno no miente. O sea. Y cuando tienen las pruebas. El seco fam mintió. Este. Hizo un reporte a base de mentiras. Eh. Han estado poniendo direcciones, acosando en direcciones. Eh. Que, pues bueno, le hemos pedido al juez del cuarto de lo familiar. Eh. Que explique de dónde vienen esas direcciones. Pues. Pues. Porque ahí se justifica. Bueno, no. Se comprueba. Esa es la palabra. Se comprueba el hecho de que se me sigue, de que se me acosa. Eh. Lamentablemente. Eh. Se me han mandado. Eh. Este. Se han mandado. O sea, me volvieron a aparecer air tags. Eh. Se han mandado. Eh. Se han mandado. Eh. Policías armados a tratar de acosarme en lugares donde. Pues. Eh. No estoy. No estoy. No está. No estoy yo. No es un lugar. Mío. Este. Entonces. Larfa número uno. No. O sea. Hermanos. O sea. Yo no sé en qué. O sea. Imagínense. Que tienen. Ande. O sea. Hay. Lives que yo ni me acuerdo que. Que los he dicho. Y. Y me parece. Y me parece durísimo que haya alguien en el mundo que su celular esté. Pues todas son pruebas. Porque se dice que el señor dice que no pagaba los, los, este, los, los, las vacaciones de sus hijas. Entonces. Ah. Dice que no sabe dónde vivo, que yo le tengo cultas a las, a las niñas. Pero pues pone direcciones que según esto. O sea. Una locura. Pero bueno. ¿A qué va este live? Aparte de saludarlos. Aparte de decirles que los quiero muchísimo. De que me estuvieron llegando los mensajes a todas las personas, a todas las marcas. Eh. Que, que estuvieron al pendiente de mí. Creo que también cuando uno se aleja. Y en los momentos difíciles de la vida. Es cuando se da cuenta de, de. Es cuando se hubieras negar. Es cuando se hubiera en el comentario. Es cuando se hubiera en otra página.